Bien, después de haber disfrutado las delicias gastronómicas que nos ofrecen las michoacanas, nuestras cocineras tradicionales, a quienes reiteramos la invitación a los que nos escuchan y nos ven para que nos acompañen todavía mañana y pasado mañana en el multicentro. Secretaria, me gustaría que platicáramos sobre cómo está Michoacán preparado. Son unas horas las que nos separan de la visita de su santidad, el Papa Francisco. Hay ya prácticamente un 100% de la ocupación hotelera en Morelia. La región lacustre, cercana a Morelia, pues también ya está con una capacidad muy importante ya ocupada. ¿Cómo estamos, secretaria? ¿Cómo recibimos al Papa? Así es, la verdad es que estamos muy contentos. Aparte de disfrutar el colorido, la alegría, el entusiasmo que, como viste, nos transmiten también nuestras cocineras tradicionales, Michoacán está más que preparado desde días atrás, semanas, algunos meses. Ha sido un trabajo muy importante bajo la instrucción y el liderazgo del ingeniero Silvano Orioles Conejo, nuestro gobernador aquí en el estado de Michoacán, con la instrucción precisa y clara de unir esfuerzos para obtener los mejores resultados. Y creo que lo estamos logrando. La verdad es por eso que estamos muy contentos. Estos han sido algunos esfuerzos que sí quisimos hacer y nos la estamos jugando porque sabemos que hay mucha gente que viene no solo de nuestro país, sino de otros países que quizá en alguna otra ocasión o ninguna ocasión en el pasado han venido y no sabemos cuándo van a regresar. Pero a ellos son a los que queremos enamorar, cautivar, para que todos esos países en donde vamos a estar con el ojo, Michoacán va a estar abierto, pues queremos sensibilizarlos, decirles y mostrarles todas las tradiciones, toda la cultura tan rica que tiene nuestro estado para enamorarnos y que regresen una y otra vez aquí, porque sabrán y tendrán garantía de pasar unas vacaciones en familia, en pareja, o incluso si vienen de negocios, también Michoacán alberga un turismo de negocio importante, convenciones y demás para que se adentren a la historia. A toda esta, sabemos que Michoacán también es referente, es punta de lanza históricamente y ahorita queremos seguirlo siendo. Sí, claro. Entonces es por ello que estamos haciendo todos estos esfuerzos, jugándonosla, apostándole el todo por el todo para aprovechar a toda esta gente que se da cita ahora en la capital michoacana para que regresen las veces que sean, porque Michoacán está listo para prepararnos en un ambiente de armonía, en un ambiente familiar, de confianza, de seguridad, y es lo que estamos viviendo. Secretaria, Michoacán recientemente salió de la lista negra de los Estados Unidos. Otro logro. Y esto permitiría que nuestro estado, pues ya no sea visto con malos ojos en el extranjero, en Estados Unidos de manera concreta. ¿Esto ya está impactando en Michoacán? Sí, sí. Incluso eso lo percibimos ya casi desde diciembre, el cierre de año, precisamente en 2015, el aumento que se tuvo también en la afluencia de nuestros migrantes. Ha sido impresionante, de verdad que este es otro logro que debemos de reconocer, aplaudir a nuestro gobernador del estado, al ingeniero Silvano, porque es gracias a su iniciativa, que ha estado tocando puertas, precisamente luchando para que todo el mundo vea que Michoacán es otro, que ese nuevo comienzo que prometió, en el que a partir del primero de octubre, él dejó muy claro la intención de estar trabajando en equipo, estoy convencida y segura que lo está logrando. De verdad que tenemos un gran liderazgo en su persona y pues no nos resta más que sumarnos a todas esas acciones, a todas esas encomiendas que nos ha hecho para que cada uno de mis compañeros en el gabinete, desde nuestras secretarías, hagamos lo que tenemos que hacer. Secretaría, esto que se está consiguiendo en este 2016 es histórico, de entrada por una visita histórica, ¿no? Cuando imaginamos que un jefe del estado vaticano estuviera en nuestro estado, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que regrese un papa a México y, bueno, que venga Michoacán nuevamente? Esto impacta de manera positiva, indiscutiblemente, en la afluencia turística, ocupación hotelera, derrama económica, restauranteros, etcétera, etcétera. Es histórico este año el tema de turismo. Así es, finalmente decía también el gobernador 2016, lo declaraba como el año del turismo, y no es para menos, de verdad que incluso en lo personal, sí me siento honrada y privilegiada, porque seguramente a la hora que yo reporte afluencia turística... Te van a faltar manos para contar. O sea, en la vida, ¿no? Sí, claro. Vamos a reportar más de 5 mil medios de comunicación internacionales. Difundiendo lo positivo de Michoacán. Exacto, exacto. Entonces, pues finalmente eso es el medio de comunicación. Y la afluencia, pues estamos esperando más de un millón de personas en un día, ¿no? O bueno, en este fervor que son algunos días previos y algunos días más, porque también en los hoteleros es lo que nos reportan. Mucha gente incluso llegó desde el viernes, otro poquito el sábado, el domingo. La gran mayoría llega hoy. Otros nada más mañana y se quedan quizá para el miércoles. Entonces, hay un turismo muy fluctuante, pero sin embargo, pisando tierra, Michoacán es nuestro turista para recibirlo con el alma. Y pues son las cifras que vamos a manejar seguramente terminando esto. Y, como bien dices, es un año. Esto porque estamos en este tema, pues es la bendición, ¿no? El milagro entrando a este tema de la fe. Y pues también en turismo aprovechamos generando las rutas de la fe, de los caminos de Michoacán. Entonces, en las siete regiones turísticas está ya un itinerario muy preciso, muy claro para visitar diferentes puntos. El Cristo Negro, la Virgen de la Candelaria, allá en mi tierra, en Apatzingán. En Apatzingán, Guerra Caliente. Esa es una de las rutas. La ruta de la fe, liderada por Apatzingán. La ruta de la fe de Uruapan, de Morelia, de Pátzcuaro. La de Oriente, la de la Costa y, pues, nada más la de Lerma Chapal. Porque también Zamora tiene que visitar, obviamente. Y recién con el Santo Niño. Con el Catedral del Santo Niño. Así es. Entonces, bueno, los 113 municipios, hemos hablado que tienen un encanto muy especial. Y cada uno casi tiene una fiesta patronal. Claro. Entonces, tratamos de que en estas rutas de la fe abarcáramos la gran mayoría de ellos precisamente por ello. Porque también Michoacán es muy rico en esa parte histórica y de nuestra fe. Entonces, de verdad, eso por comentarte a lo mejor en este arranque de año, que de verdad creo que ha sido muy intenso, viene Semana Santa, que también después te voy a dar guerra para dar a conocer el programa, que ya casi tiene más de 600 actividades. Y, bueno, también es otro evento que queremos desde ahorita ya darlo a conocer. Vamos a estar entregando toda esta información a los más de 5,000 medios de comunicación que vienen y, bueno, al turista en general. Y después también recordarles que tenemos grandes eventos de la Convención Latinoamericana de Agentes de Viajes. Estará una convención nacional de otras compañías también que vienen, algunos congresos médicos, porque también, como te digo, la parte de negocios, congresos, convenciones, es muy importante también para que sepan que en Michoacán estamos listos. Y algunos otros como Gourmet Awards, Hoteles Awards y, obviamente, los de siempre. Y los festivales que ya están dentro de la agenda. Festival de cine tradicional, el de órgano, el de música. Cocineras tradicionales. Somos sede, otra vez, del segundo encuentro nacional de cocineras tradicionales. Hay que ir, por cierto, el que está en este momento. Sí, recordarles que ya que ven a esta vasta cocina y gastronomía michoacana de la cocina tradicional, en Multicentro hay una cita. Si no sabe qué desayunar, qué comer o qué cenar, visite Sabores de la Cocina Tradicional de Michoacán ahí en Multicentro. A mí se me antojan los ochepos otra vez. Ay, los ochepos de nata. Pero bueno, la porreadilla, la patzingán y la morisqueta. No, no, no. ¿Qué decir? Las toqueras. Bueno, ya. Con el jocoque y bueno. Los camarones, porque las tostadas de tiritas. De la costa. Wow. En fin. Secretaria, ¿cuánto es lo que se espera de derrame económica durante este periodo? Bueno, precisamente el señor gobernador, ahora en esta reunión que tuvimos de gabinete, él tenía una expectativa de cerca de 700 millones. ¿700 millones? Entre 600 y 700. Es una cantidad amplísima. Exacto. ¿Cuánto tienes de presupuesto, secretaria? Ni, yo creo que una sexta parte apenas. Imagínate nada más la forma en que se reactiva la economía. Por eso te digo que de verdad estamos con grandes expectativas, muy emocionados, porque pues además de que es algo histórico, nunca antes visto en tierras michoacanas, lo que más nos interesa es que siguen. Ahorita estamos listos en lo previo, durante, o sea, estamos preparándonos para mañana, pero lo que nos interesa mucho es que precisamente esta derrama llegue de beneficio directo a las familias de las y los michoacanos, ¿no? Que es el principal compromiso que tiene el señor gobernador de mejorar la calidad de vida, de ofrecer bienestar en todos los sentidos para las familias de los michoacanos. Están los pueblos mágicos también. ¿Qué? ¿Ya los fui a visitar? No digas más, por favor. Nada más algo referente. ¡Qué buena condición tienes! No, no, no. Buenísimo los pueblos mágicos. Vamos a Tlalpujagua, ¿eh? Cuando vayas me invitas, porque tengo que hacerlo. Sí, a San Pedro, ¿no? Tengo que hacerlo. Con los voladores. No, bueno. Si lo vieran. Soy un volador. Literal. Qué látima que no estuvieron tus cámaras. Sí, sí, ¿no? Yo me llevo la nota. Pero sí, que nos visiten. También nuestros ocho pueblos mágicos están presentes. Es el primer festival de pueblos mágicos que arrancamos. Y la verdad es que también movimos algunas fechas para coincidir en esta. Ha sido, la verdad, muy exitoso, pero queremos que también los conozcan. Que se acerquen a sus tradiciones, a su artesanía, a su gastronomía, a su cultura. Y que también presencien todas estas muestras culturales, como los voladores de San Pedro. Vaya, mi reconocimiento para ellos. Por cierto. Porque hacer lo que hacen es de verdad todo un arte. No, ¿sabes qué? Es un ritual ceremonial para ellos. Incluye desde el saludo a los cuatro elementos, a los cuatro puntos cardinales. O sea, si tú lo presenciaste, es increíble. Es el respeto y la veneración con la que lo hacen. De verdad que vale la pena ser testigos de esos momentos mágicos. Sí. Que es lo que le da el encanto a cada uno de nuestros ocho pueblos mágicos. Y bueno, también la guarua, que es el juego de pelota. No se lo pueden perder. Hoy, bueno, ya pasó. Ya no lo viste. Pero bueno, mañana, todavía mañana martes, va a estar el juego de pelota. Muy bien. Los voladores de San Pedro. Hay que ir a verlos. Algunos de Apatzingán se quieren volar. Soy el volador de Apatzingán. Ya no decimos nada. Ya no, secretaria. Por favor, porque luego van a venir por mí para llevarme también a ser parte de este ritual. Debería contratarte, la verdad. Y bueno, también está la muestra, el soplado de vidrio para que vean cómo se elaboran las esferas de Tlalpujagua. Y el martillado de cobre. Así que bueno, está todo listo ahí para recibirlos con los brazos abiertos porque Michoacán los recibe con el alma. Con el alma llena de alegría, de emoción, de entusiasmo, de fervor, de paz y esperanza. Dice mi paisano Juan Gabriel que Michoacán es el alma de México y efectivamente es el alma de México. Secretaria, te agradezco muchísimo esta oportunidad. Ojalá que después de la visita del Papa y de todos estos eventos que tienes en puerta, podamos platicar para ver cómo nos fue, cómo nos fue a los michoacanos. ¿Te parece? Sí, sí, sí. No, yo contentísima de verdad. Gracias por el espacio. Al contrario. Y gracias porque sé que eres también, aparte de ser testigo de todas estas muestras artísticas, que también nos apoyas mucho ahí en tus redes, que tienes bastantes seguidores. Gracias, gracias. Y que hay mucho que hacer ahí en el patrimonio. Estamos para ayudar. Pues muchísimas gracias. Gracias, recuerden, Michoacán es el alma de México, gracias a la riqueza y a la esencia que hace que su gente nos siga posicionando como un destino turístico y cultural. Gracias, secretaria. Gracias. Es la secretaria de Turismo, Liliana López Buenrostro. Y de esta manera llegamos a la parte final. De verdad, vaya las muestras que ofrece Michoacán. Las cocineras tradicionales, multicentros, multicentros de las Américas, mañana todavía y el próximo miércoles habrá opciones para que usted deguste los diferentes platillos. Son más de 300 platillos los que tienen en exposición en los pueblos mágicos. Hay que conocer la magia de Michoacán y hay que enamorarnos. Gracias, muy buenas noches. Mañana tenemos toda la cobertura especial de la visita del Papa Francisco. Así es que le invitamos para que siga en la plataforma de La Voz de Michoacán y usted permanezca muy bien informado. Muy buenas noches a nombre de quienes hacen posible La Voz TV.